hola chicos bienvenido al canal de nuevo y gracias por estar de nuevo por acá hoy estaremos hablando de abel crombie fish first steam stream es nueva fragancia por eso lo estoy leyendo nunca la voy a tener ninguna de abel crombie voy a ver su primera impresión a ver qué tal vale 17.99 18 dólares vamos a ver qué tal entonces no se olviden que estoy regalando un doce en cabana por home de nueva de paquete en una rifa que estoy haciendo una especie de sorteo se lo voy a dejar por aquí o por acá en uno de estos dos lados les voy a dejar lo que es el el link para que vayan directo al al vídeo y se echa un ojo por allá que ya estoy dando hasta el jueves más tardar el viernes ya voy a hacer el sorteo voy a cerrar completo ya lo que es la semana de y mucha gente han entrado mucha gente han entrado y han puesto todo lo que yo pedí los requisitos entren y chequeenlo entonces ahora vamos a hablar de esta fragancia vamos a abrirla he escuchado muy buenos comentarios de ella vamos a abrirla mirenla aquí nueva con el precio vamos a abrirla mirenla aquí la tenemos es de 50 ml vamos a ver qué tal qué sería mi primera impresión no tengo aroma en estos momentos porque no la he no la he usado todavía obviamente es nueva vamos para allá vamos a bajar el aire porque me molesta después en la cara vamos a esperar que seque wow vamos a esperar que seque huele muy bueno huele muy bueno de entrada de entrada de entrada de puedo sentir como algo así como unas notas de como de salida de pimienta algo sí pimienta sí sí tiene pimienta pimienta tiene y le siento como algo de mandarina naranja naranja no naranja no 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 tiene naranja algo como de mandarina no le doy las notas todavía de las voy a leer en el próximo vídeo cuál fue mi mi duración con ella mi proyección y mi el rendimiento en el otro vídeo hablaré todo sobre ella hasta ahora la primera impresión me encanta huele muy rico muy rico muy rico eso sí la pimienta se le siente y se le siente algo como como de mandarín a mandarín a mandarín a mandarín a mira le siente una fruta lo voy a buscar bien para el próximo vídeo vamos a ver como como me me funciona hasta ahora tiene una salida espectacular un aroma delicioso ahora hay que ver el rendimiento si no fuera muy buena en el rendimiento por el precio por el aroma excelente pero bueno vamos a probar entonces chicos los quiero mucho esto fue un vídeo rápido para hablar sobre esta fragancia como se los prometí y les estoy les estoy trayendo fragancia en buen precio buen precio fragancia es buena en un precio que de verdad vale la pena comprarla entonces vamos a chequear vamos a darle si hoy si hoy puedo subir un vídeo más tarde en unas en estos momentos son las aquí las 10 de la mañana 10 y 30 en en eeuu si yo puedo subir un vídeo más tarde sabiendo más o menos rendimiento y todo ya aclarando lo voy a hacer y lo uno junto con este para ustedes y los saco pronto pero por los momentos me encanta la fragancia por los momentos en lo que es la salida rica que rica por lo menos lo que es en estos momentos lo que es el aroma de su salida le doy un 9 de 10 9 de 9 de 10 le doy ahora vamos a ver en lo que es el rendimiento y todo a ver qué tal a ver para qué usaría para qué tiempo qué ocasión entonces chicos los quiero mucho como se pierdan este vídeo y los próximos que vienen y les voy a dejar por aquí arriba por segunda vez el vídeo que estoy así que el vídeo que hice y que ya lleva una semana más el jueves va a ser una semana sobre la fragancia que estoy regalando no se lo pierdan chicos los quiero mucho entonces chicos nos estamos viendo en un próximo vídeo de todas maneras le estaré trayendo junto con este vídeo cuál fue mi criterio sobre ella vamos a echarnos por acá que huele exquisita y le diré más tarde cuál fue mi criterio los quiero mucho suscribas al canal active la campanita deme un like si le gustó el contenido y si llegaron hasta aquí los quiero mucho nos vemos un próximo vídeo los quiero nos vemos hola chicos ya pasaron 8 horas desde que me puse la fragancia de abel chrome beat la abel chrome beat fish first sting stream que le puedo decir de esta fragancia excelente producto una fragancia divina 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 muy rica muy rica muy rica pague por ella unos 18 dólares y esta fragancia aporta un aroma de una fragancia cara les voy a dejar por aquí arriba tiene unas notas que en su secado tiene notas de corazón y en su secado que me recuerde tiene lo que es hojas de violeta y estaba de violeta en la web por aquí arriba para que vean las fragancias que tienen las hojas de violeta una de ellas es dios de fahrenheit y la otra es mercedes-benz no me acuerdo si es purón o no me acuerdo bien yo se los voy a poner por aquí yo tengo la de mercedes que para mí es un clon de dior fahrenheit pero esto no es un clon esto es se asemeja la otra si tiene esa nota de violeta muy predominante lo que viene siendo la de mercedes-benz pero esto se asemeja tiene una nota muy baja de lo que viene siendo esa esa violeta que una de un le da una nota como a gasolina muy ligera pero fuera de eso tiene en su salida tiene carambola pimienta para que no sabe lo que es carambola se lo voy a poner por acá si es que lo consigo la foto se las voy a poner en una de estas partes aquí para que sepan cuál es tiene lo que viene siendo a la de escarambola tiene pimienta y tiene en su salida hojas de mandarina ya con eso yo me quedo más que feliz tiene demasiadas notas no les voy a estar diciendo una por una la pueden buscar son muchas pero más o menos eso lo que más predomina y la violeta entonces me duró una proyección de dos horas y media y un una duración de más o menos unas ocho horas esta fragancia es el de perfume no este el de toile es de perfume para que lo tengan pendiente tiene una proyección una duración perdón de alrededor de unas 8 horas esto me lo aplique como a las 9 y 30 de la mañana y aquí son las 5 de la tarde más o menos esto me duró unas 8 horas de duración y de proyección dos horas y media casi tres sin problema alguno esto tiene un aroma muy muy rico muy exquisito una pimienta muy rica es muy muy divina yo yo la veo versátil no sé criterio cada persona yo mi criterio la siento como versátil la veo para todo tipo de ocasiones la puedo yo la yo lo personal la usaría lo mismo para el verano lo mismo para el otoño lo mismo para invierno es una fragancia un poco pesada pero no 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 digusta si la usas en el verano la veo versátil la recomiendo a 100% lo veo la veo para cualquier tipo de edad no creo que tenga problemas la recomiendo el 100% que la obtengas está la primera que tengo de esta línea de de abel crombie de la primera línea de la primera la primera fragancia de esa de esa línea de ropa ellos se dedican a la ropa y se dedican también a la fragancia la primera que tengo y me ha impresionado bastante pues nada eso es lo que quería decirle cuál fue mi criterio la recomiendo si al 100% y pues nada chicos estaremos viendo en un próximo vídeo activa la campanita suscríbete si les gustó el contenido y nada los quiero mucho y nos estamos viendo a un próximo vídeo cuídense